Y en Nochebuena fue una noche bastante buena para un reo que se fugó del Cerezo de Tehuacán. El personal de seguridad y custodia se percató de la fuga al momento de realizar el pase de lista, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda. Los primeros datos indican que se trata de Eduardo Rodolfo N., alias El Chinchola, originario del municipio de Quecholac, quien se encontraba detenido por delitos como portación de arma de fuego sin permiso y también delitos contra la salud, es decir, portación de alguna droga. Trascendió que el Chinchola se fugó en una camioneta que ingresó al Cerezo para recoger muebles de madera elaborados por los presos. Hasta el momento hay tres personas detenidas quienes habrían ayudado a Eduardo Rodolfo a escapar.